Hoy os traigo una sorpresa. Vamos a decorar esta caja que pertenece a un juego de dos cajas de madera y vamos a hacer un trabajo súper especial. Un regalo infantil, la casita del ratón Pérez. Seguro que tienes hijos, sobrinos, nietos, pues este regalo les va a encantar. Empezamos quitando las bisagras de la caja para trabajar más cómodamente. Asegúrate de guardar bien todos los tornillitos y elementos metálicos para que no se nos pierda ninguno. Empezaremos pintando la tapa de la caja con pintura a la tiza en color azul cielo. Pintaremos solamente la parte exterior de la tapa, la parte interior va de otro color. Hacemos lo mismo con la caja. Pintamos con la pintura a la tiza la parte exterior. El interior va de otro color. Digamos el fondo de la caja va en blanco, las paredes y la parte exterior en azul. Continuamos pintando. Ahora, con pintura a la tiza de color blanco, pintamos el fondo de la caja y la tapadera. En el caso que no tengas pintura a la tiza de estos colores, aplica primero una capa de gesso y después pintas con pintura acrílica. Pinto muy despacito las esquinas para no salirme con el blanco. Ahora viene el kit de la cuestión. Tenemos esta lámina de papel de scrap que es de la marca Daika y que la venden aquí en España. Os dejaré el enlace. El problema que tenemos es en otros países que no tengáis este tipo de láminas. Podemos hacer dos cosas. La primera, dibujar. Si se te da bien dibujar, dibujar la puertecita con las escaleras, algunos farolillos, algunas plantas y al ratoncito Pérez. Si no se te da bien dibujar, te puedes descargar imágenes que hay en Pinterest e imprimirlas. Si vives en España no tienes problema y además esta lámina es baratita, vale un euro y algo. Y la verdad es que está súper bien. Voy a recortar cada uno de los elementos por separado. Como esta cajita es un regalo para mi sobrino Arturo, voy a pintar las letras que forman su nombre con pintura a la tiza en color rojo anaranjado. He cogido este color porque creo que hace bastante contraste con el azul de la portada de la caja. Pero creo que también otros colores quedan bien. Así es que pintas en las letras del color que más te guste o el que combine con el que has puesto, digamos, de portada de la casita. Ya tengo recortado cada uno de los elementos de la lámina. Y ahora para darles un poquito de altura voy a ponerles por detrás goma eva o foami. Este es un trabajo un poco entretenido porque hay piezas muy pequeñitas. Pero como nos gustan las manualidades, pues seguimos con nuestro trabajo. Esta es la composición de la caja. Ya tengo todos los elementos con un poquito de altura, con la goma eva. Y los voy a ir colocando con cola blanca. Los voy a ir pegando cada uno en su sitio. Las letras no llevan goma eva por detrás porque ya tenían un poquito de altura. Y deciros que esto es orientativo. Si tu lámina, la que has descargado de Pinterest o lo has pintado de otra forma, es diferente, no pasa nada. La cosa es que la casita tenga una puerta. Y dentro tener una imagen del ratoncito Pérez. La parte interior la voy a forrar con un trozo de la lámina que he cortado en la misma medida de la caja. Voy a comprobar que entre perfectamente y ahora ponemos cola blanca para pegarlo. Si vas a dibujar el ratoncito Pérez ya puedes ver en la posición que debería ir. Como me han sobrado unos trocitos de papel que son muy bonitos, los voy a pegar en el lateral de la caja. En la parte interior. También voy a pegar en el interior estos banderines que había recortado y que tienen un poquito de goma eva detrás para darle relieve. Como veis queda también muy bonito. Ya tengo el interior terminado, así es que voy a barnizar las zonas donde hay pintura. No es necesario que pintemos sobre el papel, pero este papel de scrap aguanta el barniz. Así que si te pasa un poquito no pasa nada. Por supuesto barnizamos también la caja por fuera. La tapa también la vamos a barnizar, pero como os he dicho solamente las zonas donde hay pintura. Con cuidadito voy pasando el pincel y bueno, si se moja un poquito de barniz el papel tampoco pasa nada porque este papel aguanta. Para meter los dientecitos tengo estas cajitas donde venía purpurina y dos pinzas que ahora vamos a ver para lo que los voy a usar. Vais a flipar. Bueno, tengo un cartoncito que me ha sobrado del papel que he usado para decorar el interior de la caja. Lo he cortado en la medida de la tapa de este bote y lo voy a pegar. Con el mismo cartoncito voy a forrar el borde de la tapa. Ponemos silicona caliente y vamos a ir forrando todo el borde. También con silicona caliente vamos a pegar el botecito asegurándote de que se pueda abrir porque ahí va a guardar el pequeñajo, sus dientes. Si quieres personalizar aún más el trabajo puedes utilizar algún chipboard y escribir algún mensajito para el peque. Yo tenía estos en forma de nube, bueno, como los bocadillos de los chistes y se los voy a poner al ratón. Pero esto mismo también lo puedes hacer con un trozo de goma eva blanca y escribes un mensaje. Ya tenemos la cajita casi lista y ahora vamos a volver a poner las bisagras. Por último voy a pegar en la tapa, en la parte interior, dos pequeñas pinzas para sujetar una carta preciosa al ratoncito Pérez. Son como unas pinzas de la ropa en miniatura y ahora veréis que detalles más bonitos os tengo preparados. Lo bonito de este trabajo es hacerlo lo más personalizado posible para el peque al que va dirigido. Colocamos la segunda pinza más o menos a esa altura. Os voy a leer la carta para que veáis qué cosa más bonita. Dice, carta del ratón Pérez a Arturo, que es mi sobrino. Este es el camino del ratón Pérez. Un ratón que lleva en su cabeza un gorro de paja. En sus ojos unas gafas doradas y en sus patas unas botas rojas. También lleva una bolsa donde guarda dinero para regalar a los niños y niñas que pierden sus dientes. Y antes del colorín colorado, te cuento que el ratón Pérez por la almohada de Arturo ha pasado. Y ahora este cuento sí se ha acabado. Espero que te haya gustado este vídeo diferente que hoy hemos dedicado a los peques de la casa. Si es así, déjame un comentario, dale a like y como siempre, ayúdame y comparte este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos en la cajita de información del vídeo. Debajo, donde pone mostrar más. Ahí clicáis y tenéis un desplegable. Información del vídeo, descuento para vuestra compra y todos los productos que he utilizado. Y ya nada más, me despido, que soy muy pesada. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Gracias!